Hola amigos, nos saluda Ana Alvarado de Lipstick Fables y hoy vamos a estar hablando sobre el pronombre vos versus tú. Este video está inspirado por mi video llamado ¿Cómo aprendí a hablar inglés? Ya que mucha gente compartió su historia de cómo fue llegar a este país y no saber ni papa el idioma. Me encantó tanto leer sus historias. Yo sé que muchos de ustedes no corrieron con la misma suerte que yo tuve de llegar a una ciudad como Miami donde hay una gran cantidad de latinos. Muchos de ustedes pues dijeron que sí, sufrieron bullying, incluso racismo por no saber la lengua. Y hubo un comentario de una suscriptora que me llamó mucho la atención donde ella incluso pues platica que tuvo que dejar de usar el vos, el voceo que es un pronombre que se usa mucho en Honduras y Centroamérica porque pues sus compañeros le hacían bullying y se burlaban de ella. Si vos no sos de Honduras o Centroamérica seguro has escuchado el pronombre vos en países como Argentina es muy popular y también ciertas partes de Colombia. En muchísimas ocasiones a mí me han dicho ¿Y vos por qué hablas como Argentina? ¿O por qué hablas como colombiana? Y yo así como que, hello, en Honduras nosotros hablamos de vos. O sea, creo que el 99% de la población habla de vos. Oigan, que me duele esto de verdad. Pero entiendo perfectamente que mucha gente no sabe esto. Así que en el video de hoy va a ser una especie como de foro abierto para que ustedes me compartan sus historias sobre el uso del pronombre vos fuera de tu país, sea cualquier país de Centroamérica, incluso Argentina o Colombia, no importa. Aquí les voy a leer una explicación breve de Wikipedia acerca del voceo. El voceo es un fenómeno lingüístico dentro de la lengua española en el que se emplea el pronombre vos, junto a ciertas conjugaciones verbales particulares para dirigirse al interlocutor en lugar de emplear el pronombre tú en situaciones de familiaridad. Por ejemplo, yo no digo ven para acá, yo digo vení para acá. En vez de decir camina, yo digo camina. En vez de decir tú sabes, yo digo vos sabes. Cuando yo llegué a este país, una de las primeras cosas que yo le pregunté a la esposa de mi primo ¡Ay, por cierto! Le voy a contar. ¡Ay, yo ando por todos lados! El anillo no lo ando puesto porque como monté bici ayer, lo dejé en el carro de mi esposo y bueno, me dio hueva ir a traerlo. Entonces, esa es otra información. O sea, sigo casada, ¿verdad? Por si acaso. Como le iba diciendo, cuando llegué a este país, una de las primeras cosas que le pregunté a la esposa de mi primo, su nombre es Betty, saludos a Betty, fue, Betty, ¿cómo yo trato a mis compañeros? ¿Los trato de vos o de tú? Y su respuesta honestamente me alegró el corazón porque ella me dijo Ana, vos trata a la gente como vos quieras. La gente te va a entender. Y así como que, ok, está bien. Voy a seguir tratando de vos. En lo personal, amigos, a mí me encanta mi voceo. A mí me encanta tratar a la gente de vos. Me siento cómoda. No me da vergüenza. No me da pena. Más bien, me hace sentir diferente porque como les digo, mucha gente no sabe que en Honduras se habla de vos. Entonces, cuando me escuchan hablar es como que les parece raro, no sé. Yo llevo 17 años viviendo fuera de Honduras y les voy a decir que nunca, gracias a Dios, he sufrido de bullying o se han burlado de mí por usar el voceo, pero en ciertas ocasiones he tenido problemas donde la gente se confunde un poco. Yo solía trabajar en una tienda de zapatos. Ustedes, si vieron mi video de Indocumentada por 10 años, saben de esto. Y ahí llegaban muchos turistas. Mucha gente cuando yo lo trataba de vos, y voy a decir una cosa. El vos con gente extraña solo lo utilizo si son personas de mi edad. Regularmente cuando es alguien mayor yo los trato de usted. Y si es alguien que aunque sea de mi edad, pero de repente atiende un rango superior o alguien que yo veo como un tipo jefe o alguien que yo respeto bastante, yo lo trato de usted. Pero bueno, en esta tienda de zapatos a veces llegaban muchachitas como de mi edad o muchachos. Y yo los trataba de vos, bien pocas veces sucedió, pero eran como que, ¿cómo? Como, ¿te lo quieres probar? Y así como, ¿cómo? ¿Perdón? Y yo, ¿te lo quieres probar? Entonces como no me entendía, ahí yo me miraba como obligada a tratarlos de tú. Que la verdad no me molesta para nada, pero como les digo, no me siento como yo. O sea, no es la manera que yo hablo, entonces es un poco extraño. Como, ¿te quieres probar esto? Como, no sé, me sentía rara. Y como les dije, sobre el usted lo uso para gente mayor. El otro día incluso estaba hablando con alguien que, pues, trabaja para YouTube. Entonces le tengo como un respeto, como, no sé, cuando hablo con ella es como, yo la miro como alguien, no, no es que es superior, pero la respeto porque tiene un cargo importante, ¿no? Entonces yo la he estado tratando de usted. Pero yo creo que somos de la misma edad o de repente ella es hasta más joven, no sé, ¿verdad? Ahora, el punto es de que me dice Stephanie, saludos Stephanie, no sé si vas a ver este video. Me dice, Ana, ¿y tú por qué me tratas de usted? Y le digo, no, Stephanie, de verdad, disculpa, o sea, yo trato de usar a la gente que le tengo respeto. Pero si vos querés que yo te trate de vos, tranquila, que yo con gusto lo puedo hacer. Y les cuento que hay mucha historia detrás del vos y el tú. La pueden leer en el internet, pero rápido les digo que en algún momento el vos solo era utilizado para personas con autoridad. Entonces eso fue cambiando a través de los años y bueno, ahora tenemos el vos y el tú, el usted. Ahora les tengo que contar algo súper divertido. Como les digo, yo no hablo de tú, pero digamos, cuando yo estoy con mi esposo Jorge, ¿verdad? Él es dominicano, por bromear, yo siempre lo trato de vos. Pero a veces por bromear, incluso en varios vlogs, yo a veces como que por joder le digo, no, pero es que tú dijiste tal cosa que no sé qué. Pero eso es como yo tratando de imitar su acento por molestarlo, ¿no? Yo tengo mi acento endureño bien marcado todavía. Él tiene su acento dominicano súper marcado todavía. Pero a veces por bromear sí le digo tú, pero en realidad eso es solo como una broma. Con mis papás ocurrió lo mismo. Nosotros empezamos a tratarnos de tú por bromear. Nosotros somos una familia que bromea mucho. Como, sí, pero tú dijiste tal cosa que no sé qué. O sea, un ejemplo, ¿no? Y les voy a contar que nos hemos quedado con ese tú a veces hablando en serio, ¿no? Pero en realidad mis papás siempre los he tratado de usted. Nunca los he boceado. Yo sé que muchas personas en Honduras tratan de bojas a sus papás. Y bueno, para mí, como les digo, es una manera de respeto, ¿no? A mis tíos yo los trato de usted. Les voy a ser sincera, a veces es un poco como cuando la gente dice, ¿y por qué estás hablando como argentino? O sea, yo sé que lastimosamente Honduras y Centroamérica en general no tienen una exposición grande como en el mercado comercial, por decir novelas centroamericanas o películas centroamericanas que hay muy buenas. Pero sí me gustaría que la gente pues aprendiera un poquito más de nosotros y se diera cuenta que sí, que en Honduras y Centroamérica se usa el voz, es normal y no estamos tratando de imitar a nadie. Ahora, hay mucha gente que llega a este país, voy a hablar sobre mi país, sobre mis paisanos hondureños, que dejan el voz y empiezan a hablar de tú. Siento yo que eso puede ocurrir por varias cosas. Como les dije, mucha gente sufre de bullying, mucha gente sufre como una discriminación. Por el simple hecho de que hablan de voz y para acoplarse al grupo, empiezan pues a hablar de tú y muchos de ellos empiezan a cambiar su acento, que ese sería otro video aparte, verdad, que yo tengo uno que hice hace mucho tiempo y oh my god, hasta el sol de hoy recibo tantos comentarios de gente insultándome, pero ese video pues sería otra cosa aparte. Pero bueno, eso puede ocurrir. Siento yo que mucha gente también lo hace y lo voy a decir porque les da pena hablar de voz y piensan que el tú suena más bonito o no sé, suena más cool. Otra también puede ser que simplemente se le va pegando el tú por tanto escucharlo y entonces empiezan a hablar de tú, verdad, no sé. Así que si usted está viendo este video y dice, wow, yo creo que esa man está hablando de mí, has dejado de hablar de voz, explícame el por qué, qué te ha motivado a dejar de hablar de voz o cuál fue la razón por la que lo hiciste. Pero si sos como yo, que todavía sigue hablando de voz y no tienes ningún problema, contame si alguna vez se han burlado de voz por eso, si alguna vez te han llegado a cuestionar el por qué estás hablando de voz y si criticarías a alguien de tu mismo país que solía hablar de voz, ahora habla de tú. O sea, ¿cuáles son tus opiniones sobre el tema? Ya viviendo tanto tiempo yo en este país y conociendo hondureños que viven en diferentes partes de Estados Unidos, para mí no es raro ahora escuchar un hondureño o un centroamericano hablar de tú. Al principio yo hubiera estado como que, y este man, o sea, espero, verdad. Pero bueno, conforme pase el tiempo, pues uno ya pues lo escucha y se acostumbra y es como que, ok, él es catracho pero habla de tú, o sea, no lo hace ni menos ni más catracho, sinceramente. Pero quisiera saber cuáles son sus opiniones, este video siento yo que es como un foro abierto para discutir este tema y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que siempre comparten sus historias personales conmigo, créanme que yo leo todos, todos, todos sus comentarios y les doy like, eso significa que lo leí, así que gracias por compartir sus historias. Me alegra saber que también muchos de ustedes se identifican con mis historias y han pasado por cosas súper similares, así que no me siento sola en esto, siento de que como inmigrantes muchos de nosotros pasamos por cosas tan similares, no importa el país, no importa el sexo, no importa la edad, es como que todos recorrimos ese mismo camino, ¿no? Si les gustó este video por favor denme el like, dame tu like y también acuérdense de suscribirse a este canal para ver más videos sobre estos temas, recuerden que también está la campanita de notificaciones para nunca perderse un video, aunque ya sabemos que los días oficiales son martes y jueves. Por cierto, hoy ando una de mis gorras, esta es HN Honduras en jean desteñido, letra blanca, me encanta, es una de mis favoritas y la pueden ordenar aquí, shopliftfables.com. También les dejo mis redes sociales amigos, porque saben que siempre estoy súper activada por ahí, eso es todo, por favor dejen sus comentarios, quiero leerlos, quiero que tengamos esta discusión tranquilamente, ¿verdad? En paz, no se vayan a bajar el canasto. Y bueno, nos veremos este jueves con otro video, esperamos pueda yo levantar mi brazo mejor, o sea, todo me duele. Si ustedes no han visto videos de mountain biking, solo busquen esto, MTB biking y se van a dar cuenta en lo que yo me estoy metiendo, ¿verdad? Está muy bueno, pero es medio difícil. Los voy dejando amigos, un besote a todos. Me siento como un dinosaurio. Un besote a todos, los quiero mucho y nos veremos en la próxima. Bye.